Nosotros somos Impacto Tropicano y para ustedes, iniciamos con esto que suena. Baila, baila, la cumbia de pene, baila, la cumbia de pene. Baila, baila, la cumbia de pene. Baila, la cumbia de pene, baila, la cumbia de pene. Baila, baila, la cumbia de pene. Y es así como estamos dando inicio a este ambiente, continuamos con algo bonito, con esto que suena. Baila, baila, la cumbia de pene. 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 Yo le di mi amor, a cambio de sus cariños, por eso los niños, ahora me van a rencor Yo le di que sí, yo le di que sí, que en mi tierra mexicana, una venezolana, también puede ser feliz Yo le di que sí, yo le di que sí, que en mi tierra mexicana, una venezolana, también puede ser feliz Yo le di que sí, yo le di que sí, que en mi tierra mexicana, una venezolana, también puede ser feliz Yo le di que sí, yo le di que sí, que en mi tierra mexicana, una venezolana, también puede ser feliz Y nosotros seguimos, con este saborcito acrumbia, por ahí vemos una parejita ya disfrutando esta noche Nochecita de chanchona, gracias a Aguacate y Rebe, por la invitación y por tomar los 50 y de bala para participar esta noche Bueno, continuamos disfrutando esta noche, con esto que suena ¡Gracias! 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 para todos ustedes continuando con ese saborcito cumbia con esto que suena de la siguiente manera suéltela maestro cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete y se le quedan los cachetes coloreitos de verde llega el baile bien pintaba con su cara está remontando y luego ya que está bailando todas se empiezan a gritar un saborcito cumbia ahí viene la coloreciada bailando y el suelcito ahí viene la coloreciada no se atraviesen por favor ahí viene la coloreciada bailando y el suelcito ahí viene la coloreciada no se atraviesen por favor y este es el valor y pato tropical ¡Vamos! ¡Vamos! Todos los bailes se maquillan se echan muchos coloretes se me quedan los cachetes coloritos de verdad llega al baile bien pintada con su carita relumbrando luego ya que está bailando todos empiezan a gritar ¡Vamos! ¡Ay! ¡Viene la coloreciada! ¡Vailando! ¡Viene los besitos! ¡Ay! ¡Viene la coloreciada! ¡No se traviesen, por favor! ¡Ay! ¡Viene la coloreciada! 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 ¡No se traviesen, por favor! Gracias por ver el video.